Buenos días estudiantes, por medio de este clip de audio o video les habla su docente Alma Barahona. Hoy vamos a realizar la introducción a nuestra temática del segundo periodo correspondiente al área de filosofía. El tema que nos convoca hoy es el conocimiento prefilosófico, relación entre la literatura y la filosofía. Este video está dividido en dos. Primero voy a mencionarles las características de los conocimientos prefilosóficos a grandes rasgos a modo de introducción y luego los vamos a abordar en una siguiente clase. Y la segunda parte es la lectura del cuento, las dos justicias, para poder establecer la relación que podemos encontrar entre la filosofía y la literatura, que si bien la literatura nos va a mostrar siempre conceptos filosóficos y preguntas filosóficas que se han realizado los seres humanos, contestadas a través de estas herramientas narrativas y de este campo del saber tan grande como es el de la literatura, que son dos diferentes la filosofía y la literatura, sin embargo pueden los dos articularse y generar unos postulados filosóficos que podríamos emplear en nuestra clase. Bien, en la actualidad se han descubierto demasiados fenómenos y el ser humano ha tenido esa necesidad de investigar, de repensar todo lo que le produce estupefacción, es decir, asombro o sorpresa exagerada que impide que una persona pueda reaccionar. Dependiendo de su cultura se generaron diferentes cuestionamientos sobre el cosmos y por tanto el ser humano se dedicó a estudiar la totalidad de su mundo inmediato, pero la curiosidad le llevó a estudiar algo que es la total conformación del todo y es el cosmos. El cosmos es como un conjunto de cosas que existen y especialmente es un todo ordenado y cuando se estudia el cosmos nace la filosofía y la ciencia. Estas imágenes que estamos viendo a continuación le pertenecen a un documental del canal Historia de YouTube que voy a compartirles en el foro, habla sobre el origen de la filosofía griega. La filosofía, aunque nace en Grecia, en el oriente también vamos a encontrar lecturas filosóficas por medio de representaciones espirituales, por ejemplo en las antiguas civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y China. Aunque a los griegos es a quienes se les atribuye la filosofía, sin embargo sabemos que la filosofía se extiende por cualquier cultura y hace parte de nuestra vida cotidiana. El pensamiento presocrático está representado por dos grandes poetas, uno de ellos fue Homero y el otro es Escior, los cuales abarcaremos en la siguiente clase. Así como de los mitos latinoamericanos que leímos, la poesía y la mitología griega también posee grandes cuestiones filosóficas. Para iniciar nuestro tema vamos a abordar el inicio de una lectura titulada Las dos justicias. Vamos a ver qué tipo de problema filosófico sale de allí y vamos a realizar la relación entre la literatura y la filosofía. El punto de las dos justicias Caminaba una filósofa griega pensando en sus cosas, cuando vio a lo lejos dos mujeres altísimas, como si estuviera una encima de la otra. La filósofa tan sabia pero con un poco de miedo, corrió a esconderse tras unos matorrales, con la intención de escuchar su conversación. Las enormes mujeres se sentaron allí cerca, pero antes de que empezaran a hablar apareció el más joven de los hijos del rey, sangraba por una oreja y gritaba súplicamente hacia las mujeres. Justicia, quiero justicia, ese villano me ha cortado la oreja, y señaló al otro joven, su hermano menor, que llegó empuñando fuertemente con su mano una espada ensangrentada. Estaremos encantadas de proporcionarte justicia, joven príncipe, respondieron las dos mujeres. Para eso somos las diosas de la justicia, solo tienes que elegir quién de nosotras dos prefieres que te ayude. ¿Y qué diferencia hay? preguntó él, ofendido. ¿Qué harían ustedes? Una de las diosas, la que tenía un aspecto más sabio, pues no necesitaba valerse de las apariencias, dijo. Yo preguntaré a tu hermano cuál fue la causa de su acción, y escucharé sus explicaciones. Luego le obligaré a guardar con su vida tu otra oreja, a fabricarte el más bello de los cascos para cubrir tu cicatriz, y ser tus oídos cuando los necesites. Yo por mi parte, dijo la otra diosa, no dejaré que salgan indeme de su acción, lo castigaré con cien latigazos y un año de encierro. Y deberá compensar tu dolor con mil monedas de oro. A ti te daré la espada para que elijas si puede conservar la oreja o si por el contrario deseas que ambas orejas se unan en el suelo. ¿Y bien? ¿Cuál es tu elección? ¿Quién quieres que aplique justicia por tu ofensa? El príncipe miró a ambas diosas. Luego se llevó la mano a la herida y al tocarse apareció en su cara un gesto de indudable dolor, que terminó con una mirada de rabia y cariño hacia su hermano. Y con voz firme respondió, dirigiéndose a la segunda diosa, que Prefiero que seas tú quien me ayude. Lo quiero mucho, pero sería injusto que mi hermano no recibiera su castigo. Y así, desde su escondite entre los matorrales, la filósofa pudo ver cómo el culpable cumplía toda su pena y cómo el hermano mayor se contentaba con hacer una pequeña herida en la oreja de su hermano, sin llegar a dañarla seriamente. Hace un rato que los príncipes se habían marchado, uno sin oreja y el otro a justiciar. Y estaba la filósofa aún escondida cuando sucedió lo que menos esperaba. Ante sus ojos, la segunda de las diosas cambió sus vestidos para tomar su verdadera forma. No se trataba de ninguna diosa, sino del poderoso Ares, el dios de la guerra. Este se despidió de su compañera con una sonrisa burlona. He vuelto a hacerlo, querida Temis. Tus amigos los hombres apenas saben diferenciar tu justicia de mi venganza. Voy a preparar mis armas y se avecina una nueva guerra entre hermanas. Cuando Ares se marchó de allí y la filósofa trataba de desaparecer sigilosamente, la diosa habló en voz alta. Dime, buena filósofa, ¿hubieras sabido elegir correctamente? ¿Supiste distinguir entre el pasado y el futuro? Con aquel extrañor saludo comenzaron muchas largas y amistosas charlas. Y así fue como, de la mano de la misma diosa de la justicia, la filósofa aprendió que la verdadera justicia trata de mejorar el futuro, alejándose del mal pasado, mientras que la falsa justicia y la venganza no pueden perdonar y olvidar el mal pasado, pues se fijan en él para decidir sobre el futuro que acaba resultando siempre siendo igual de malo. Como lo hemos visto, esta narración se vincula a la religión porque hay divinidades y también se vincula con los conceptos de la vida humana llamada justicia, que es algo esencial para todas las personas. Finalmente, este concepto surge del mito de la justicia y fue creado para resolver el problema de la justicia misma. Es uno de tantos en el cual participan varios personajes de la mitología griega para abordar los cuestionamientos de la vida individual y colectiva en las civilizaciones antiguas. Les invito finalmente a entrar al foro en el cual socializaremos este video a partir de una pregunta que voy a formular allí. Tienen que escribir y responder y participar al mismo tiempo en el foro. Muchas gracias. 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 Gracias.